¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a un episodio más de Dino Crisis 2 Hoy continuamos con esta gran serie Donde lo dejamos, el último punto Donde lo dejamos que fue con Regina Bueno, realmente fue con Dylan Porque tras hacer toda la parte de Las instalaciones acuáticas Sí, la cosa acabó con Dylan Perfecto, ahora tenemos el control Total de este personaje, vale, pues tenemos Que ir al muelle de Edward City Si no me equivoco, vale, así que Bueno, pues vamos a ello Ya vimos que el capítulo anterior Bueno, fue un poco pesado La verdad, ¿no? Pero a pesar de todo Lo pasamos un poco bien Matando Estos tipos acuáticos Con forma de cocodrilo Así que Bueno, a ver que nos te para hoy, ¿no? Este gran capítulo, a ver En teoría era por aquí, a ver Por esta puerta, que es el que lleva Precisamente a Edward City Vale Bueno A ver, tenemos que sacar ciertas cosas, ¿no? En este capítulo, vamos a ver Tenemos unas Unos puntos pendientes Por sacar Que eran mil Para sacar el rifle antitanque Que ya estaba disponible Ya lo vimos Esa letal arma Que destrozaba A cualquier tipo de dinosaurio Que se encontraba a nuestro paso Pues venga Vamos a intentar comprarla Antes de avanzar más A ver Hostia Estos son más resistentes, tío Fijaros el color Como cambia A ver 75.000 Vamos a ver si logramos Superar el Quieto, quieto No, 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 tío No me des Joder A ver Venga Combo 4, vale Superado A ver Vamos hacia atrás Venga A ver Sí, esperar Ahora vuelvo Con mi arma nueva A ver Vamos Dylan Saquea Saquea todo lo que puedas Vamos a ver ¿Cuál era? Esta Vale 76.000 Perfecto Pero venga A nuestras queridas manos Este arma Vais a ver que es enorme, ¿no? Es a dos manos Además No se puede utilizar El arma secundaria Pero es letal Como la madre que la parió Es súper potente, tío Este arma De hecho A los dinosaurios Creo que lo comenté Los mata de un tiro A cualquier distancia, ¿no? Con lo cual Se convierte en un arma Vamos Mortífera En este momento Vale Alta penetración Tal, tal Vale Venga Ala, ya tenemos aquí Un arma De destrucción masiva Chicos Muy bien Convendría, por cierto Cogerle más munición Pero Claro que estamos tiesos Tiesísimos Súper tiesos De dinero Habrá que esperar A conseguir más Para Bueno, no solamente Cogerle más munición A este arma Sino también El El muro de llamas ¿No? O las minas en serie Que estaba aquí Me parece Que eran Estas Las minas en serie Que son necesarias Ahora Comprarlas Comprar este arma Con lo cual Bueno, vamos a ver Como nos las apañamos ¿No? Porque creo que Además Llega un punto En esta parte del juego Que si no Destruimos cierta roca Con las minas No se puede pasar Con lo cual Ya me diréis Sin las minas Con una roca Y sin poder Destruirla Pues como Para continuar Pues malamente ¿No? Una mierda No vamos a poder Continuar de ninguna forma Pero bueno De momento Vamos a centrarnos En conseguir más puntos Venga Vamos a ver Estamos por cierto Ya muy cerca Del final ¿No? Estamos A más de la mitad Del juego Estas son de las últimas Zonas del juego A ver, a ver, a ver Toma ya tío Dios Nos gusta esto ¿Eh? Nos gusta Comer balas Mira tío Es que los revienta Es que Joder Ahora Dylan Es cuando Se ve de sentir El puto amo Tío Con este arma Vale Pero ¿Sabéis lo que falla De este arma? Que no puede correr Dylan Y no me extraña ¿Eh? Porque Con esta bestia Madre mía Cualquiera Echa a correr Tío Joder A ver Aquí hay una puerta ¿No? A ver ¿Eres una puerta aquí? No, 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 no Corre, corre Dylan Corre, 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 corre Corre, corre Total 8500 Vale A ver ¿Hay dinosaurios? No Vamos a ver Aquí nos encontramos A ver, a ver, a ver No hay nadie tío Mira, hay otro panel De estos Para comprar cosas A ver No hay nadie tío Hostia puta Hostia puta que no Joder que sí Que pollas Hay uno de estos tío Corre, corre, corre Cojonudo Joder que susto me ha dado Tío Pensaba que no había nadie En serio Y me sale este Este toca pelotas Bueno Ha pasado a la historia Vale A ver Igualmente sin dinero Vale Bueno Quizás ahora Como no nos ha tocado El bicho este Quizás nos dan La bonificación Y con ella Podemos No sé Comprar las minas ¿No? Vamos a A comprobarlo Vamos a intentar salir Con la bonificación A ver que nos Nos dan Vamos a ver Pero joder eh Cómo reparte este arma Tío Esto vale Para estos tipos Los aurios estos A ver 5000 5000 Aún nos quedan poco A ver Nos quedan Sí Otros 5000 más Vale 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 Vamos a ver Vamos Vamos Dylan Venga Reparte como puedas Ahí A ver Vienen más Vienen más Venga Como 11 Perfecto A ver Mira aquí he visto algo Aparte de un cadáver sin vida A ver Hola tío ¿Qué pasa? Estás un poco muerto ¿no? Se aprecia la enorme marca De un mordisco Puede ser De un dinosaurio Con el que aún No nos hemos topado Hostia tío Hostia tío A ver Igual La wikipedia El bicho este Es este archivo ¿no? A ver Sí mira Este es Y nos Trancebia Estos tipos Eran resistentes Como la madre Que los parió Incluso con este arma Con el rifle Vamos a tener que darle Unos cuantos tiros Para matarlos Significado Sin significado Una especie Sin catalogar Vale Longitud 3,7 metros Altura 1,2 metros No es No es tanto Como nos dicen aquí Pero no os dejes engañar Porque son resistentes Bastante Bastante resistentes Pero en fin Por ahora pues No están Creo que estaban En una especie de cueva A la cual pasamos ahora Pero en fin Vale Un archivo más A ver Tenemos 23.000 Vamos a ver Joder Que susto tío Que mala persona tío Este si me da Lo sabía yo Este si me da tío Joder Vale A ver Venga Media vuelta otra vez Vamos a ver Es que Es lo malo En esta parte No están muchas cosas A ver Para comprar Pero claro Son buenas Pero a su vez Necesitamos reunir El dinero Necesario Y queridme que Comprar todo lo que hay aquí Ahora mismo Nuevo Pues Requiere matar A muchísimos dinosaurios Venga la mierda Joder No me toquéis Vale Quieto Quieto Vale Bien Nos quedan Nueve balas Hostia puta tío A ver ¿Cuánto costaba esto? Perfecto 24.000 Nos da Para comprar Muy bien Y el resto pues No sé Vamos a Recargar este arma Nos da Para toda Perfecto A ver Los cartuchos ¿Cuánto cuestan? El más bajo 8.000 20 balas Nada A ver Muy bien A ver un momento Vamos a ver Vamos a probar En lo que llegamos al sitio Este a la cueva Vamos a intentar dejar Exclusivamente la munición Para estos tipos Que vienen a venir ahora Dado aquí pocas balas Y son resistentes Bastante resistentes Como os he comentado antes Pues lo ideal Sería llegar con el topo de munición De este arma Y matar a los dinosaurios Pues con esta Con el cañón sólido este Venga Si porque si no Eso nos va a ayudar bastante Nos va a ayudar bastante Además Vale Cuidado Dilan Cuidado ahí Venga Venga Vamos ahí Morir Tan difícil es Que os muráis Joder Sin gastar munición Muy bien Más punticos Venga Ahora si Sin más Vamos a seguir Joder Es que te salen Madre mía Te salen cada dos por tres Tío ahora Hostia puta Es que si dejamos Estos disparar Seguramente nos van a coger Nos van a comer el culo El culo tan bonico Que tenemos con Dilan A ver cabrones Venga aquí Venga Ahí está Eso es Vamos Quita esto Corre Venga Métela de un tajo ahí Venga Eso es Perfecto Vale Sendaños Venga Ojo que seguramente aquí aparezca más Vamos a ver Lo que no sé es que tipo de dinosaurio Creo que cambian Aquí salen los pequeños Los pequeñitos Ah no Mira esto ¿Qué es? ¿Una marca? ¿Qué es esto tío? What the fuck? La marca de David Y aquí Ah amigo O sea A base de poner marcas Es como se encuentran con el resto Vale pues La cosa ahora se trata de buscar marcas Marcas con Sin sentido ¿No? A ver Vale Hostia ¿Veis que os he dicho? Los pequeños ¿Veis? Es que lo sabía Menos mal que son moren fáciles Son moren fáciles Vamos Cabrones Vale Vamos corriendo Venga Sin parar Vamos corriendo Sin parar Chicos Vamos allá A ver Venga Vamos 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 Vale Quieto Venga Venga Genial Muy bien Joder Y vienen más Tío Me cago en la Quita Coño Quita Tío Asqueroso Será cabrón Me ha mordido Tío Vale A ver ¿Cómo se quitaba esto? Con lo que hemos comprado Con las Las minas estas Si no están Las minas Ah vale 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 Pensaba que había ahí un error Secundaria A ver Ahora Vale ¿Veis como os he dicho antes? Sin esto Este momento no se puede pasar Sin las minas No sé si con el rifle antitanque De un balazo Esto se destruye No lo he probado Sinceramente Podríamos haberlo probado antes Para ver si es así o no Pero en fin Da igual Seguramente no se pueda Porque una roca De tal Tamaño Pues solamente se destruye Con esto Con las minas Vale Mira aquí otra piedra A ver un momento Mira ya que estamos Mira con esto no se puede A ver con un balazo de estos Tampoco se destruye No pero no es momento De gastar munición aquí A los gilipollas Las minas en serio Se lo pone aquí además Se trata de una roca Con Calcarea Puedes destruirla fácilmente Con las minas en serie Vale Pues venga Tomas por culo La roca Vale ¿Y esto para qué es? ¿Esto para qué es? ¿Para suicidarse aquí uno o qué? No hay nada tío Esto es un suicidio Esta roca Es trampa ¿No? Otra salida No le veo Bueno A ver Por aquí Por aquí Por aquí Ojo Ahora que Seguramente van a venir Los tipos de antes Que hemos visto A ver ¿Dónde estáis? Vamos a ver Vamos a ver Sí, sí, sí Mira, mira Ahí vienen Ahí vienen Vaya colmillacos Tío Hostia puta ¿Qué pasa? Majete Yo también me alegro de verte Tío Hostia Mira Mira Si duran Tío Viene otro Joder Mira Si duran Cinco golpes Mínimo Tío Cinco disparos Joder A ver Vienen más Vienen más No se muere Tío Joder Tío No me asustes Coño A ver Hay más Hay más Hay más Hay más Corre Aquí viene otro Corre La puta Tío Hostia puta Vale Corre 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 Sube Sube Paso de matarte Capullo Que si no me quitas Ahí la bonificación Uff Como os he dicho Ojo Porque estos son resistentes Como A madre que los parió Tío Viene otro encima Siete balas Vale A ver Venga Si no corras tanto Vale A ver Plan B Plan B De correr Mira Hay otra marca ahí Hostia Venga El plan Plan B De correr Vamos 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 No hay munición Así que nada Voy a correr como locos Venga Maricón El último Hostia Cómo corre Hostia Tío Hostia Este es tan hambriento Tío ¿Por dónde voy? ¿Por aquí arriba? Sí, vale Mira Hay otra marca ahí Vale, vale, vale ¡Ah! Corre Quita Que estén por el puto culo Pero ¿Por dónde voy? Se estoy yendo para atrás Tío ¿Será por aquí? Imagino yo que sí Vamos Ah, sí, mira Salida de la cueva Vale, vale No es que sea muy grande Pero, joder Impresiona, ¿eh? Con estos tipos Impresiona Vale A ver Dos caminos Vamos a coger este El de la señal Venga El otro que se queda ahí Hostia Joder, tío Joder, joder Joder Joder, joder Joder Mierda Mierda Socorro Mi pastilla Vamos, Dylan Métela ahí Un chute A la pastilla Corre Al botiquín Quita Quita, bicho Quita, cojones ¡Ah! Por aquí no es ¡Ah! ¿Qué locura es esta? Quita, quita Quita Quita, coño ¿Te quieres quitar? Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno La que nos está liando Vamos, vamos, vamos Levántate Levántate Dios mío Me cago en la puta, tío Que nos jodan Viene otro, viene otro Viene otro Quédate, quieto Tranquilo, bicho Tranquilo, tranquilo Quiero salir Quiero salir Quiero salir Corre, corre 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 Quiero salir Por Dios Menos mal ¡Ah! Joder La puta, tío Mis cojones Voy a pasar otra vez ahí Para matar a esos Joder Es una locura Entrar ahí, eh Sin munición, tío Mira, hojote nuevo añadido ¿Qué? What the fuck Mira que tenemos aquí Lanzacohetes, tío Pero hay más Necesitamos más dinero, tío Que venga aquí alguien Joder Que nos echa aquí billetes Un par de billetes, tío La puta A ver Mirad Vamos a hacer una cosa En lugar de ir como locos Ahorrando para el lanzamisiles O lanzacohetes Creo que sería más factible comprar Más munición a este arma, ¿no? Al rifle Venga Tomar por saco Venga Y podemos más balas 200 balas Venga, ahí A tope Venga Bueno, eso es A tope Venga Seguramente este arma Vamos a darle más uso Que al lanzacohetes, ¿no? Si Si lo compramos Muy bien A ver Voy a guardar un momento La partida Que no me fío ya De nada No me fío De mi puta sombra Ahora mismo No, a ver Guardar Joder Vale Venga, pues sigamos Chicos Vamos a seguir un poco más A ver que nos encontramos Hemos salido de la cueva Perfecto Vale Buscando En teoría buscando las señales Que nos deja David ahí Pues se sale fácil Entre comillas Regina A ver Eh, Regina ¿Qué pasa? ¿Cómo va todo? Yo aquí A punto de morir Un par de veces A punto de morir Un par de veces Mira, a ver Joder Que tú me cubres Vale Hostias Nos da algo ¿Qué es esto, tío? ¿Qué me dejas? Un juguete nuevo A ver Vale Tienes balas Señalizadoras A ver Atraviesa esta zona Con ayuda de tu compañero Él te cubrirá Si preparas las balas Como arma secundaria Podrás obtener La cobertura perfecta De tu compañero Vale Por venga Vamos, Dylan Cúbreme No brome Por tu padre Vamos, vamos Que viene Que viene Que viene Que viene Que viene Dios Joder Viene otro Oh my god Vale, vale, vale Calma, calma Calma No Botiquines A correr A correr No hay botiquines Tío Me cago en todo Vale Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre como puedas La puta No se muere Tío Este Ese tiene un hack Metido Ese tiene trucos El cabrón No se muere Vale, a ver Uf, pinta mal, eh Uf, menos mal Con Dylan ahora Hostia puta Vale, a ver Venid con papi Venid con papi A ver si con este arma podéis Cabrones Corre Joder Eh, eh Un momento, un momento Eh Esos trampa No mueren, tío Estos tienen hack Metido Vale, se acabó el juego Se acabó, ¿verdad? Estamos muertos, tío Sube, sube, sube Sube, sube, sube A ver, me da a mi que va a haber que cargar, eh Porque así no se puede Avanzar, tío Qué tensión Joder, hostia puta Ah, tenemos que haber pillado botiquines, tío Nos van a matar Nos van a comer Hasta las pestañas, tío Aquí, ahora mismo Vale, venga Baja, 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 baja Vale Venga, vale, vale, vale Venga, venga, venga Vamos, vamos, vamos Corre Sube Dios, que tensión Hijos de puta Hijos de puta Es que no mueren, tío Por más que le Hemos metido ahí Balas No mueren, tío No mueren Joder Joder Bueno Vale A ver Ah, empezamos al tope de vida Bueno, mal No, pero No me pisoteas, tío Qué manía tenéis Madre mía Madre mía Que no veo Socorro Estoy sin vida, tío Ya puedes correr Vamos, rayina Ya puedes correr Si no quieres morir Corre, 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 corre Madre mía Madre mía, qué suerte, tío Yo sí Dámelo a mí, dámelo Yo sí No la tires, tío Será puta Joder Uff No sé yo, eh Esta parte sin duda Es la que más nos ha costado pasar De todo el puto juego, tío Madre mía, qué tensión Es que sí Es que estaba ya pensando En cargar partida y todo, eh Os lo juro Os lo juro Y estamos ahora al tope de vida Vale Bueno, es un alivio eso, ¿no? Que duda cabe A ver, ¿esto qué es? Un archivo nuevo ¿De quién? Hostia, Triceratops Los elefantes estos grandotes Estos sí son bastante conocidos Significado, cara con tres cuernos longitud, ocho metros Altura, tres metros Bueno, podría ser peor Observación, tal, tal La Wikipedia, el bicho No vale, si no me interesa Venga, si no me da nada Más útil, pues Lo va a leer El dato En fin Vale, ahora sí Vamos a guardar aquí Vamos a salvar el juego Porque es que Ya, madre mía Esto sin duda Es bastante difícil Y más en este modo, ¿no? Con lo cual Antes de nada Vamos a asegurarnos aquí El inventario de botiquines, ¿no? Venga, botiquines Aquí a saco, venga Ahí está Cuatro botiquines Bueno, por lo menos ahí tenemos algo de ayuda Vale Intensilios A ver, tenemos el traje este Que también sería útil comprarlo Por cierto Porque en este momento que hemos pasado Quizás con el traje, pues Lo pasaríamos más Más cómodamente, ¿no? Entre comillas Pero en fin No ha hecho falta Hemos ahí aguantado como campeones Así que Muy bien Pues ahora sí Aquí cortamos, chicos El capítulo, ¿vale? Vamos a seguir en el siguiente Con lo que venga Así que nada Espero que el capítulo, pues Os haya gustado Como siempre En la descripción Tenéis Redes sociales Twitter, Facebook Y lo que queráis ¿Vale? Para comunicar dudas En fin Lo que surja ¿Vale? Así que un saludo para todos Gracias a los que me seguís, chicos Y casi Hasta la próxima